¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Me agarro comprando! ¡Hijo de puta! ¡Voy! ¡Voy! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Arrastra! ¡Suscríbete al canal! ¿Es este? ¿Quién es? ¡Nooo! ¡Es un Spiderman! ¡Nooo! ¡Es YouTube Kaku! Y yo fui con un auto encima y dije, ya está La venganza de Kaku, a tradición No te estaba esperando Kaku, me cagaste Hola Tadeo, ¿cómo va amigo? Cuando me llevo cargado dije, este es un hijo de puta Me agregó alguien, ¿no hay alguien para jugar señores? Nos sobra un lugar, o el que me agregó solamente se fue a jugar con Kaku Me agregó para que sepa que yo también te mato Bueno, Kaku tiene amigo ahora, se está buscando Tim Kaku, sé leal y vení cuando estoy entero No seas cagón de venir cuando estoy a un tiro Oh, aguijón, Wilmer ¡Escopeta de barril, Wilmer! ¡Escopeta de barril, Wilmer! Tenga a buscar, ¿no? No, claro, ahora que venga ¿Pucho un sable láser? Y él lo diga, cerramos Oh, Wilmer, oh, Wilmer, Wilmer, Wilmer ¡No, Kaku! ¿Dónde está tu amigo Kaku? Señalámeló, Kaku, señalámeló Acá está Kaku ¿Dónde está el amigo? Ahí viene, ahí viene Ahí está el amigo, ya lo vi, ya lo vi Voy a poner, mirá cómo le hago No, así no funciona Cuidado lo que estoy intentando No ¡No! Y para vos también, amigo ¡No! Me atropelló Me atropelló uno Por estar bailándole A ver si lo marcamos y me sale Sí, mira ¡Sí! Allá él, el amigo Estamos alegrando Lo veo, lo veo Acá, acá, acá Están ahí los dos Siete le pegué con la escopeta, che Acá, 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 acá Y sí, es Kaku y el amigo ¡Ah, no! El bote del orto, me olvidé No, lo acabo de matar ¡No, no seas así! Es que me aparecí sin skin No me cargó No, el bote del orto me quiere matar El bote del orto salí de acá ¡No! Maldito, bote del orto Sí, que no Cuando lleguen tryhard te aviso Cuando lleguen tryhard No, Wilmer, yo vengo a defender, tío Me da miedo que te mate Me da miedo que te mate Kaku, Kaku quiere entrar a putear Pero invítalo Sí, sí, ya la acepté Ya la acepté Buenos días Buenos días, Kaku ¿Cómo le va, gente? Muy bien, Kaku Muy bien Excelente Cállate Te están escuchando, ya Sí, también escuchó Sí, sí, es que estamos en llamada A ver, ya, el habla Te sigue agua Al momento Yael Yael Te has unido al lado oscuro, yael Quiero que lo sepas Me es que lo hizo Para hacer electric No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Es jugado Espero que Ya no te vayas a decirme Ya me diste pena ¿Ya me diste pena? Sí Te tiré al medio de la calle Y te bailé encima No, no No, no Invitaste a un amigo Y también quedó tirado Buscate otro más si querés ¿No tenés amigo? ¿Y esto qué? Una medusa ¿Te la podés clavar la medusa? Ah, mirá que bien Bueno, un saludo Y mejor rezo Dale, dale Nos vemos, nos vemos Seguí buscando amigos Seguí buscando amigos Eh, Fayet ¿Vamos a matar gente? ¿Vamos a matar gente? Sí, sí Vamos ¿Y por qué están pescando acá? ¿Por qué están pescando acá? Mucho aburrido Sí, pero vamos a matar gente ¿Qué es eso? Ahí es ¿Qué es eso? ¿Puede estar adentro igual? Eh, YouTube Kaku Vuelta, acá debemos tener uno ¡Noooo! Tengan cuidado Tengan cuidado ¡Noooo! ¿Quién mató a Kaku? Malas personas No, 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 no No maten No lo maten No lo maten No lo mataron ¿Quién es este? Este Kaku ¿Quién es este? Vamos a darle un abrazo Vamos a darle un abrazo Todos un abrazo Kaku Por favor Quiero un abrazo ¡Oh, Kaku! No, no, no lo maten No lo maten Que me pegué 171 a la cabeza No lo maten No lo maten No lo maten No lo maten